Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 298 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Condenamos el secuestro de Roger Reyes, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y abogado defensor de Félix Maradiaga, quien fue secuestrado el viernes en la noche. Reyes es ahora el preso político número 33 de la redada ocurrida en los últimos tres meses, que se suman a los 120 reos de conciencia que están en la cárcel modelo y en la cárcel de la Esperanza desde hace varios meses y años. Todos son inocentes, ninguno de ellos ha cometido delito y por lo tanto no deben ser juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura. Exigimos que cese el régimen de aislamiento y que muestren ya a todos los presos del chipote para que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos con los doctores Leonel Arguello, epidemiólogo independiente, y con Edi Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense sobre el rebrote de la COVID-19 que ha provocado un incremento de la mortalidad y un aumento de las hospitalizaciones, mientras el gobierno sigue promoviendo aglomeraciones masivas en las fiestas patrias. Les presentaremos una entrevista con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sobre la reacción de la comunidad internacional ante la crisis de derechos humanos y la situación de los presos políticos en Nicaragua al anularse la competencia electoral el 7 de noviembre. Hablaremos con el doctor Humberto Belli, exministro de Educación y exdirectivo de Funides, sobre el impacto de la represión y el silencio del COSEP y los gremios empresariales ante el cierre de la vía electoral en Nicaragua, y cuál es el papel del liderazgo moral de la Iglesia Católica en la crisis nacional. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nicaragua se multiplicaron en las últimas dos semanas, según fuentes del sector médico que confirman más de 250 pacientes ingresados en las salas COVID y en las unidades de cuidados intensivos. Una fuente médica del Hospital Alemán Nicaragüense informó que tienen alrededor de un centenar de pacientes hospitalizados por COVID-19. Hay 30 ventiladores en uso y tuvieron cinco fallecidos el martes 18 de agosto. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 628 nuevos casos sospechosos, un 67% más que la semana anterior. Entre el 12 y el 18 de agosto se registraron 98 nuevos fallecimientos por el coronavirus. En medio del nuevo rebrote de casos de COVID-19 en el país, el régimen de Ortega y Murillo anunció centenares de eventos para los centros escolares a nivel nacional como parte de las celebraciones promovidas por el Ministerio de Educación en conmemoración de las fiestas patrias. En contraste, en las últimas dos semanas la Iglesia Católica ha decidido suspender algunas actividades comunales y religiosas para evitar la propagación del coronavirus. La policía secuestró el viernes en la noche a Roger Reyes, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y abogado defensor del precandidato Félix Maradiaga. Reyes es el preso político número 34, detenido en la redada de los últimos tres meses para cerrar la vía electoral y se suma a los presos políticos que ya estaban en la cárcel La Modelo y La Esperanza, para un total de 150 reos de conciencia. El Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica a otras 15 organizaciones no gubernamentales, que tienen varias décadas de trabajar en el desarrollo comunal, social y cultural del país. La iniciativa podría ser aprobada el próximo martes 24 de agosto, elevando a 45 el número de ONGs nacionales e internacionales, liquidadas en el último mes por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta misma semana, el régimen canceló el registro de seis ONGs originarias de Estados Unidos y Europa, lo que afectará a cientos de familias nicaragüenses que se beneficiaban de los proyectos de desarrollo social, prevención de desastres y derechos democráticos que impulsaban en todo el país, especialmente en el Caribe. El NDI, IRI, Oxfam Intermom, Oxfam Ibis, Diakonia y Helping Hands se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas del país en temas de educación, derechos humanos, nutrición, seguridad alimentaria, agricultura familiar sostenible, gestión ambiental, el cambio climático, entre otros temas. El gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos, acusados de ayudar al régimen Ortega Murillo de perpetrar un ataque contra la democracia en Nicaragua. Todos los cómplices del asalto a la democracia del gobierno de Ortega y Murillo no son bienvenidos en Estados Unidos, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. El obispo de la diócesis de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera, aseguró que no existen garantías de transparencia electoral para las votaciones del 7 de noviembre. Monseñor Herrera afirmó que no percibe entre su feligresía ánimos por las elecciones de noviembre y que más bien las detenciones realizadas por el gobierno han provocado temor, incertidumbre y la posibilidad de emigrar a otros países. El obispo explicó que respaldan el mensaje de la arquidiócesis de Managua y que posiblemente habrá un mensaje de la conferencia episcopal sobre las elecciones. A través de los mensajes que hemos dado, hemos insinuado a que debe haber una elección de transparente, con libertad, con que sean observadas por a nivel nacional e internacional. Lo hemos dicho desde antes, mucho antes, de verdad. Y creo que esto, la misma gente, no solo que lo digan los obispos, sino que la misma gente, no hay opción, no hay la garantía para las elecciones. El obispo percibe lo que dice la gente. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa y Monseñor Silvio Báez en el exilio, se pronunciaron este domingo en sus homilías sobre la crisis nacional con un mensaje de esperanza. Los obispos cuestionaron la represión y el cierre de las vías democráticas y exhortaron a la ciudadanía a persistir por los anhelos de libertad. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos. Y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia es pueblo. La defensa de la dignidad de la persona humana y la denuncia de la injusticia, que son parte esencial de su labor evangelizadora, casi siempre le acarrean a la iglesia amenazas y persecución de parte de los poderosos de turno. En esos momentos, a imagen de Jesús, la iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. Los principales grupos empresariales de Nicaragua que apoyaban la realización de elecciones libres se mantienen en silencio ante el cierre de la vía electoral decretada por el régimen de Daniel Ortega, que mantiene presos a siete aspirantes presidenciales y canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, cesó la campaña en que pedían elecciones transparentes, mientras la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, también guarda silencio. El empresario nicaragüense José Dolores Lolo Blandino manifestó que no hay por quién votar en estas elecciones controladas por el FSLN y reclamó mayor beligerancia a las cámaras empresariales. Nosotros tenemos no solamente que hablar, sino que actuar. Yo no soy en contra del silencio. El silencio es callarse, el silencio es apagarse, es bajar la cabeza. Aquí pasa todo y yo no digo nada. En menos de dos semanas se vence el plazo de los 90 días de detención por presunto lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. Al igual que otros tres aspirantes presidenciales, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, todos acusados al amparo de la Ley 1055 o Ley de Soberanía. Según abogados penalistas consultados por Confidencial, los presos no han cometido delitos y deberían quedar en libertad. Pero el escenario más probable es que sean acusados por algunos de los 18 delitos contemplados en el Código Procesal Penal por presuntos actos de traición a la patria. De los 33 presos políticos capturados en la más reciente ola represiva del régimen orteguista, 28 han sido detenidos bajo la Ley de Soberanía. La ocupación policial del diario La Prensa se mantiene por décimo día, convirtiéndose en el tercer medio de comunicación ocupado por el régimen Ortega Murillo después de la toma y confiscación de los edificios de 100% Noticias y Confidencial. Tres trabajadores del área de contabilidad y finanzas del diario La Prensa salieron la noche del martes de la Dirección de Auxilio Judicial, donde fueron interrogados por más de 24 horas y otros tres fueron citados el lunes al chipote, hasta sumar una decena a lo largo de la semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central condenaron el asalto a la prensa y la persecución contra medios de comunicación y periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Ambas organizaciones indican que en los últimos dos meses, por lo menos 12 periodistas de distintas regiones del país han tenido que salir al exilio por temor a represalias. Además, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del aspirante presidencial y periodista Miguel Mora, porque considera que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, desde su encarcelamiento el pasado 20 de junio por una supuesta investigación por traición a la patria. La familia y defensa de Mora no han podido verlo desde su detención, pero presumen que está recluido en la dirección de auxilio judicial. En San José, Costa Rica, jóvenes exiliados realizaron este sábado la denominada Marcha de la Burla, un espacio de protesta que satiriza a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es la cuarta edición anual y la primera en realizarse desde el exilio. Este es el reporte de República 18. Nuestra intención es retomar la movilización cívica del exilio para que no nos desanimemos ni creamos que este es el final. Realmente queremos demostrarle a la gente de Nicaragua que el exilio está comprometido en seguir la resistencia en contra de la dictadura. Y la marcha de la burla ha sido una tradición de la coordinadora universitaria para demostrar que la burla y la sátira pueden ser herramientas de resistencia cívica. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con los doctores Leónel Arguello, epidemiólogo independiente, y con el doctor Edi Valverde, de la Unidad Médica Nicaragüense, para conocer más a fondo sobre el rebrote de la COVID-19 y qué se puede hacer desde el Ministerio de Salud, desde los médicos independientes y la sociedad civil. Doctor Valverde, doctor Arguello, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Hay preocupación en el país por las noticias sobre el rebrote de la COVID-19. La información que publica Confidencial, basada en datos del Hospital Alemán, del Hospital Bell Spice, del Vivian Pellas y del Bautista, solamente cuatro de los hospitales públicos y privados del país, registra más de 250 pacientes de COVID-19 y 45 fallecidos en una sola semana, 16 fallecieron un solo día, mientras el Ministerio de Salud solamente registra un muerto por semana. ¿Qué información tiene la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Valverde? Primero decir que la Unidad Médica está sumamente preocupada por el aumento galopante de la cantidad de casos y estos casos no necesariamente por el número, sino por la gravedad que ha requerido hospitalización y básicamente en los hospitales del Pacífico y del Centro Norte de Nicaragua ya estamos llegando a los límites de la capacidad del sistema de salud pública y del sistema de salud previsional e incluso del sistema de privado para poder absorber la cantidad de pacientes. Nosotros creemos que es muy probable que la variante Delta esté circulando porque una de nuestras grandes preocupaciones es que hay gente más joven, no como se vivió en el año 2020 durante la parte más cruda de la ola y se nos está muriendo gente relativamente joven entre los 30 y los 50 años. La otra gran preocupación es por la pérdida de colega. El nivel de protección no llega realmente a toditos los colegas como nosotros deseásemos y no se hizo una selección previa del personal, de manera que médicos con enfermedades preexistentes ya bastante descompensadas han seguido atendiendo pacientes y la consecuencia es que al menos en los últimos días han fallecido tres médicos por causas relacionadas con el COVID-19. Nosotros sabemos de que la pandemia mundial de COVID-19 es el fenómeno de desastre epidemiológico más grande desde la Segunda Guerra Mundial y Nicaragua no es la excepción. La preocupación que nosotros tenemos es por la ausencia de las medidas de Estado para poder enfrentar esta mortandad y esta gravedad que está llegando a un nivel de colapsar los servicios de salud. ¿Qué tan grave es la situación, doctor Arguello? Hace como 10 días hablamos en este programa, ya se advertía el crecimiento, el incremento de este rebrote. La situación hoy es más grave que hace 10 días. Mencioné únicamente cuatro centros hospitalarios. No sé qué información hay de otros centros hospitalarios y hasta dónde puede llegar esta situación. Mira, ya la epidemia prácticamente está regada en todo el país y cada vez hay más casos producto de la aparición de la variante Delta, que nosotros mismos la produjimos por estar atendiendo molotes y aglomeraciones, porque surge de ahí mismo. Entre más gente contagiada, más gente está enferma. Y no te imaginas la cantidad, por ejemplo, en lugares donde hay monjitas, todas las monjitas enfermas. En Blufill casi que es raro que no encontres un vecino que no tenga COVID-19. En Estelí el hospital está lleno. En el Alemán yo creo que están repensando a ver si vuelven a dejarlo nada más para COVID. En el Belespai también está lleno. Han abierto otras salas. Obviamente en los privados también están llenos. Y hay un fenómeno aquí interesante que yo creo que no van a rebosar los hospitales. ¿Por qué razón? Porque van a dar alta temprana. ¿Y qué significa alta temprana? Significa que mandan a los pacientes que no los deberían sacar del hospital y los mandan a su casa. Yo voy a decir mi experiencia personal. Yo estoy hablando aquí a título personal como médico epidemiólogo independiente. Mi experiencia personal es que he atendido por lo menos 20 personas, por lo menos 20 personas que han estado en los hospitales, han salido y los han enviado a sus casas con una saturación de oxígeno menor de 90. No puede sacar a nadie que tenga saturación de oxígeno menor de 90 a sus casas. Porque lo que están mandando hacer es que se compliquen porque ahí no tienen oxígeno. Y el principal tratamiento es el oxígeno. Entonces, es posible que no vayamos a ver los hospitales totalmente llenos o rebasadas. Pues la capacidad, como se ha visto en otros países, porque en Nicaragua no tienes la oportunidad de poder ingresar a los hospitales o de saber qué es lo que pasa. Sí, los mismos pacientes, los familiares de los pacientes y ellos mismos te dicen que están llenos los hospitales, ¿verdad? Porque ahí andan buscando cómo cazar a médicos, a enfermeras o a trabajadores de salud a ver quién pasa la información de los hospitales. Si son los mismos pacientes, ni se vuelvan locos. Son los mismos pacientes los que te están dando la información porque ellos saben. Independientemente que hay áreas que no dejan entrar a los pacientes, entre los familiares de los pacientes se comunican. Y la situación es bastante crítica. Lo peor de todo es querer tapar el sol con un dedo porque lo que estás haciendo aquí es exponiendo a gente a un mayor riesgo. Y además quiero decirte otra cosa, Carlos Fernando, que hemos hablado muy poco de eso, de la niñez. Mira, en Matagalpa, en Managua, en León, en diferentes lugares estamos viendo cada vez más niños complicados. Estamos hablando de niños menores de edad complicados por la COVID-19. Y además tenemos fallecidos jóvenes, han fallecido gente de 33 años, gente de 30. Acaba de fallecer hace poco una muchacha que se le cayó todo su plan de vida de 22 años y de COVID-19, independientemente de que los diagnósticos los modifiquen o los falsifiquen, que es totalmente contra la ética médica, pero me imagino que lo hacen de manera forzada para la gente que está trabajando en el sistema público. ¿Qué se puede hacer para frenar esta epidemia? ¿O se puede controlar, se puede contener? ¿Hay acciones que se puedan adoptar desde el Ministerio de Salud, desde la población, de la medicina privada para convivir con esta epidemia y que el ritmo de crecimiento que tiene en este momento se contenga y que el nivel de letalidad y de fallecimiento se disminuya? Desde que se inició la pandemia en el año 2020, la unidad médica propuso que tanto el Estado nicaragüense como la sociedad civil debíamos de formar un solo frente común porque esta epidemia supera en la necesidad de recursos y en la capacidad de atención aún a los estados más poderosos del mundo. Consecuentemente, Nicaragua no puede enfrentar esta pandemia únicamente mediante médicos independientes o ocultando cifras. Lo primero que debe de haber es un reconocimiento del desastre epidemiológico que estamos viviendo. Reconocer que está mucho más allá del alcance incluso de las instituciones de gobierno que necesitamos una colaboración, una mesa de enfrentamiento de epidemia donde se deje entrar a la empresa privada, a la sociedad civil, a los gremios médicos independientes, a las asociaciones médicas porque esto podría hacer movilizar suficientes recursos tanto nacionales como de fuera para poder enfrentar esta epidemia. en segundo lugar la liberación de las pruebas en cualquier lugar del mundo civilizado a estas alturas aún en su propia casa ustedes están enviando las pruebas de COVID-19 porque el doctor Arguello lo ha dicho en varias ocasiones el diagnóstico es esencial porque si usted no sabe quién está enfermo de COVID-19 y quién solamente tiene una sospecha usted no puede dirigir correctamente los recursos de protección ejemplo si como país no podemos hacer una cuarentena nacional no se puede encerrar a todo el mundo porque es un país que no tiene recursos económicos para eso pero al menos se podría hacer una cuarentena selectiva si nosotros los médicos tuviésemos la oportunidad y aún los mismos pacientes como se hacen en otros lugares del mundo donde se envían kits que cualquier persona cualquier adulto puede tomarse la prueba y saber si tiene COVID-19 o no pero al menos se deberían de liberar las pruebas a los centros privados para que muchas personas pudiesen estar seguros y en el caso de tener COVID-19 que esa familia o esa persona practique las medidas de aislamiento esto disminuiría los rebrotes en tercer lugar deben de cesar en este momento todas aquellas actividades públicas que conducen a aglomeración tanto actividades religiosas actividades políticas que solamente hace el partido de gobierno actividades deportivas recreativas bacanales fiestas esto debía de estar proscrito desde este momento los líderes de la iglesia católica y escuchamos al cardenal Brenes al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez al obispo de Ginoteca Carlos Enrique Herrera claramente están alertando y están hablando de una gran cantidad de muertos de la suspensión de servicios religiosos presenciales pero bueno el gobierno sigue programando ahora actividades bajo el alero de las fiestas patrias decenas centenares de actividades masivas en las que participarán colegios enteros diferentes maneras de involucramiento y de aglomeración es decir hay una alerta desde la sociedad civil y por el otro lado no hay un reconocimiento de parte del gobierno de que este incremento del rebrote está aumentando el número de muertos en él efectivamente y la iglesia ha sido clara desde el principio y lo ha planteado y todas estas movilizaciones religiosas se hacen inclusive sin la autorización de la iglesia católica y en este sentido es importante recalcar también que hay varios padres que están enfermos y varios padres que han fallecido de COVID y es importante para complementar lo que decía el doctor lo que podemos hacer cada uno de nosotros lo que puede hacer el ciudadano y la ciudadana lo que podemos hacer los padres abuelos abuelas y madres con nuestros hijos y nuestros nietos que educar más ser muy estricto ahorita con que los protocolos en las escuelas se cumplan lamentablemente solo escuchamos que se cumplen en las escuelas privadas y no en las escuelas públicas donde tener gente de menos recursos y menos acceso a una serie de cosas entonces no se está haciendo los profesores enfermos regresan nuevamente y un profesor que está enfermo lo tiene que tener por lo menos 10 días separado después del último síntoma que presente para que ya no sea contagioso igual con los niños pero si los niños regresan van a transmitirle la enfermedad a otras personas y quisiera hacer un llamado especial también a los trabajadores de salud porque fíjate que si nosotros analizamos hasta la semana pasada tuvimos 85 médicos y médicas fallecidos en el país sin embargo al comparar el año 2020 con lo que llevamos del 2021 había un 8% de los fallecidos eran médicas eran mujeres y el 92% eran hombres sin embargo ya a partir del 2021 lo que estamos observando es que un 28% de mujeres médicas fallecen estás hablando que el riesgo de que una médica fallezca es cuatro veces mayor que el riesgo que tenía en el 2020 y por eso insistimos con el personal médico de que hay que utilizar la mascarilla y sobre esta mascarilla quirúrgica ponerse una mascarilla de tela que eso le puede aumentar el nivel de seguridad al 95% ¿por qué razón? porque sabemos que en el sistema público les están dando una mascarilla en todo el día una mascarilla no te sirve todo el día lo más son tres horas porque al humedecerse ya no funciona entonces también hay que enfatizar en los equipos de protección y en la vacunación lo más rápido posible al trabajador de salud ¿verdad? que no se está haciendo cuando nuestro país tiene la capacidad para poner 150 mil vacunas al día como que nada pues estoy diciendo que pudiera poner hasta el doble si realmente quisiera y lo último que es que no se puede y bien lo señalaba el doctor Valverde que no se puede hacer dos cosas que son contradictorias pues bueno puedes andar por un lado dando un medicamento como la ivermectina que está totalmente demostrado y hay suficientes evidencias científicas pueden ver en marzo del 2021 y se meten a la página web de la Organización Mundial de la Salud ooms.org se meten a la del FDA que es la Administración de Drogas de Estados Unidos FDA.gov o se meten al EMA que es el de la Europea y se van a dar cuenta que la ivermectina no funciona según todos los análisis científicos que se tienen hasta ahora sin embargo ahí andan dando por todos lados y usted puede dar cuenta donde hay más COVID a donde andan distribuyendo el Ministerio de Salud hasta casa por casa andan distribuyendo ivermectina ivermectina es como que andan distribuyendo un antidiarréico ¿para qué le vas a dar un antidiarréico a una gente que no tiene diarrea? ¿para qué le vas a dar un antiparasitario a una persona que está afectada por un virus o que puede ser afectada por un virus y que ese tratamiento no es ni preventivo ni tampoco ningún tratamiento lo que están exponiendo al trabajador de salud y exponiendo a la gente al acercarse a la casa cuando lo que se debería estar haciendo es promoviendo las medidas de prevención y especialmente el distanciamiento físico que no lo dicen públicamente y por eso es que siguen haciendo aglomeración que son los que generan los problemas de las variantes de preocupación como la delta que tenemos en Nicaragua ¿en qué situación se encuentran los médicos que han estado informando y previniendo la pandemia? Sabemos que el Ministerio de Salud llamó a varios especialistas les amenazó incluso con retirarles sus credenciales sus licencias para poder trabajar como médicos bueno los obispos han salido a respaldar abiertamente el derecho de informar y el derecho de prevenir la pandemia y la labor que realizan los médicos ¿cuál es la situación en este momento doctor Valverde? La represión en lo que tiene que ver con la necesidad y el derecho que tiene el médico de informar a la población ha redundado en que muchos de nuestros colegas por temor a esa muerte civil que significa el hecho que le suspenden su licencia o sabemos de la capacidad de terrorismo de estado que tiene la dictadura bueno el doctor Arguello es víctima de eso desde un allanamiento hasta una persecución fiscal en su clínica ha hecho que muchas personas opten por el silencio muchos médicos que han sido totalmente críticos al sistema pues han visto obligado a callarse otro pues ha tenido que salir al exilio para evitar mayores consecuencias de represión incluso la organización mundial de la salud ha señalado su preocupación en países como Nicaragua Rusia y Etiopía en estos momentos porque son de los pocos países del mundo y en China donde se persigue al gremio médico por alertar sobre una situación de salud y nosotros lo hemos dicho claramente los propósitos de nosotros nunca ha sido sembrar terror ni siquiera hemos perseguido objetivos políticos sencillamente consideramos que es nuestro deber alertar a la población porque cuando no se toman las medidas necesarias y la población no entiende que está pasando una tragedia nacional como cuando está pasando un huracán como cuando está ocurriendo un terremoto es una tormenta que usted no toma ninguna medida por supuesto que las consecuencias desastrosas se van a dejar venir de tal manera que es nuestro deber y es nuestra obligación seguir alertando a la población y es fácil observarlo después de las fiestas patronales después de procesiones religiosas aún sin el consentimiento de la iglesia católica oficialmente hablando o luego de grandes eventos deportivos en los municipios inmediatamente ocurren los contagios si el régimen lleva a cabo esta etapa de fiestas patrias con ocho o diez días las consecuencias van a ser claras en dos o tres semanas más de tal manera que negar la tragedia epidemiológica y estimular actividades de aglomeración masiva se está constituyendo en un acto de un tipo de genocidio tenemos que decirlo porque no es un invento de nosotros los médicos cualquier nicaragüense puede constatar que después de estas actividades los hospitales de los municipios se empiezan a aglomerar se empiezan a saturar y la gente desgraciadamente empieza a morir doctor Arguello pero todos los médicos de este país han pasado por el servicio público vos fuiste director de epidemiología del ministerio de salud en algún momento cuál es la situación de los trabajadores y de los médicos y los especialistas en el sector público ¿hay una acción digamos de acompañar a las autoridades en esta campaña ¿hay alguna solidaridad con los médicos que están siendo perseguidos o con los pacientes para informar y prevenirse de la pandemia? desde el punto de esta del gobierno no o sea yo creo que en el gobierno la dirección del ministerio de salud es una dirección eminentemente política partidaria no es científica porque lo que se está haciendo no tiene absolutamente ningún asidero científico pues ni entregar la ivermectina que no funciona para esto según la evidencia científica como inclusive estar haciendo las aglomeraciones de gente estar contagiando si vos te acordás al principio cuando nosotros decíamos que había contagio comunitario y el gobierno decía que no yo decía muy sencillo vayan a las aguas negras de Managua tomen una muestra hagan un PCR y se van a dar cuenta si hay o no circulación del virus porque el virus también sale por las heces humanas y bueno no se hizo pues se negaba el contagio comunitario pero ahora se promueve el contagio comunitario y eso es grave no hay absolutamente ningún tipo de solidaridad de parte digamos del gremio médico dentro del ministerio de salud obviamente también y yo entiendo aunque no justifico el hecho de que el médico que está bajo el sistema de salud público si habla como le pasó al doctor Juan como le ha pasado a 22 especialistas después de él y a más que no han querido hacerlo públicamente los han despedido y entonces no puedes hablar pues en Nicaragua es como que es prohibido hablar de la COVID pero todo el mundo sabe hasta la propia gente en los barrios sabe quién se está muriendo de COVID pues que es lo más lo más divertido pues o sea están tratando de decirte que ahorita es de día cuando estamos de noche o sea es una cosa absurda y por otro lado yo creo que es importante recalcar en la responsabilidad individual o sea si hay una aglomeración yo no tengo por qué ir si nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para ir a esa aglomeración a que invitan a una fiesta no voy que invitan a una aglomeración hay que se queden solos los que invitan o sea la población no tiene que acudir porque eso es como un suicidio o sea vas a un lugar a donde te vas a contagiar y a donde luego vas a llevar el virus a tu casa y te puedes enfermar complicar morirte o no te pasa nada o a lo mejor ni sentir síntomas porque el 42% de los adultos no siente nada sin embargo tres meses después de la enfermedad viene lo que se llama COVID persistente que te dejan secuelas y daños de carácter permanente y que disminuyen enormemente la calidad de vida inclusive yo estoy preocupado porque la gente joven imagínate por ejemplo un muchacho de 33 años que se le caiga el pelo se va a deprimir rápido o que tenga dolores en las articulaciones o que un día no se puede levantar de la cama porque está totalmente agotado o porque otro día no puede respirar bien y tiene dificultad para respirar eso es lo que le está pasando a la gente que tuvo la COVID en primera instancia ¿verdad? con o sin síntomas entonces lo que estamos aquí es sembrando la enfermedad para cosechar después todos estos daños a la salud de la población es gravísimo esta situación es muy muy pero muy grave y seguimos ignorándola y lo que vamos a tener aquí es un pueblo enfermo eso es lo que dicen los doctores Leonel Arguello y Edi Valverde sobre el rebrote de la COVID-19 continuamos con José Miguel Vivanco defensor de derechos humanos y la reacción de la comunidad internacional ante la crisis política nacional la prensa independiente la prensa crítica la prensa profesional en Nicaragua está acosada está perseguida está amenazada por el régimen de Daniel Ortega es mi opinión personal el medio más influyente el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas tenemos la oportunidad de ayudar de donar ingresando a la página web de confidencial aunque sea con 5 dólares démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades y ahora nos comunicamos en Washington con el doctor José Miguel Vivanco director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch para conocer el impacto que está teniendo en la comunidad internacional la crisis de derechos humanos en Nicaragua el cierre de la vía electoral y el próximo vencimiento del plazo de los 90 días para la presunta investigación contra los presos políticos José Miguel ¿cómo aprecia Human Rights Watch la crisis de Nicaragua crisis de derechos humanos crisis política hay siete precandidatos presidenciales presos los partidos de oposición despojados de su personería jurídica la iglesia católica dice no hay condiciones para una elección transparente y la gente dice no hay por quien votar Mira esta es una situación absolutamente insólita sin precedentes en nuestra región nos remonta a las épocas de las dictaduras militares de los 70's de los 80's una arbitrariedad como la que se está dando en Nicaragua tan descarada donde ni siquiera se hace un esfuerzo por por preservar la forma por pretender que que aquí hay una una digamos una fachada no han detenido a medio mundo y específicamente a los precandidatos presidenciales pero no solo eso a personas clave de la sociedad civil del sector privado de los medios de comunicación líderes estudiantiles líderes políticos por supuesto es una realmente una avalancha de de abusos que se pueden cometer en un país cuando quien manda tiene todo el poder concentrado en sus manos como es el caso de Ortega y Murillo creo que todo el mundo entiende tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua que las elecciones ya se dieron o sea no aquí hay una hay una un cronograma electoral eh que debería traducirse en una elección competitiva como en cualquier país normal mínimamente normal entre varios candidatos y eso no se va a dar eh sabemos el resultado eh no hace falta esperar hasta el 7 de noviembre y eso es importante y creo que la comunidad internacional lo tiene clarísimo acá no hay no no solo no hay condiciones eh para esas elecciones aquí se han dado unos abusos de tal envergadura que invalidan deslegitiman eh cualquier proceso electoral programado y por supuesto contribuyen a descalificar aún más a esa dictadura sanguinaria qué impacto tiene el cierre de la vida electoral el hecho de que estas elecciones eh se dan sin competencias sin condiciones para el futuro para ese gobierno de Ortega que se va a reelegir sin competencias y sin condiciones algunos gobiernos se han pronunciado ya dice eso no será legítimo pero no toda la comunidad internacional tiene una posición unánime sobre estos hechos algunos dicen nosotros no nos metemos en esos temas mira yo creo creo que salvo Venezuela que está dirigida por otra dictadura eh Cuba en la región eh no creo que vayan a conseguir más reconocimiento que estas dos dictaduras y fuera de esta región Rusia desde luego eh Putin eh se va no me cabe la menor duda que ya debe estar redactando eh la nota de felicitaciones para Ortega probablemente China no son eh eh digamos países eh menores ¿no? son dictaduras también equivalentes que tienen intereses en el caso de Rusia de carácter geopolítico eh y en el caso de China intereses esencialmente eh comerciales eh de asegurar un mercado importante eh aunque es un país pequeño eh es un país eh en Centroamérica y para los chinos eso es eh sinónimo de negocios y recursos naturales eh que los requieren para 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 su economía eh y probablemente habrá también un grupo eh similar de dictaduras que que felicitarán a Ortega pero las principales democracias del mundo eh van a terminar condenando eh lo que está ocurriendo en en Nicaragua y yo me atrevería a decir Carlos Fernando que incluso México y Argentina que han actuado de una manera tan decepcionante al escudarse en la no injerencia lo que tú acabas de insinuar aquellos países que dicen preferimos no meternos en el en los asuntos internos de Nicaragua le va a quedar muy difícil pero muy muy difícil a Andrés Manuel López Obrador a pesar de que no es precisamente un campeón de eh los principios de la democracia representativa y el Estado de Derecho y también Alberto Fernández le va a quedar muy difícil eh felicitar y terminar por reconocer un cuarto mandato eh absolutamente ilegítimo eh completamente irregular eh del actual dictador eh Daniel Ortega ¿Pero cuáles son las opciones que están planteadas en la organización de Estados Americanos? Hay muchos gobiernos que condenan las violaciones a los derechos humanos pero que no se inclinan a tomar una decisión de separar a Nicaragua de la OEA con las implicaciones que eso tiene mencionaste México y Argentina en la última votación se abstuvieron igual que Honduras igual que Belice sí es cierto y y se me olvidaba decirte que probablemente otro gobierno que podría llegar a reconocer a Ortega es el de Bolivia eh es probable eh de la manera como están gobernando no me sorprendería que el gobierno boliviano eh a pesar de la ilegitimidad y las arbitrariedades y los abusos flagrantes en este proceso electoral probablemente podrían terminar solidarizándose entre comillas eh con eh la dictadura la dictadura de de Ortega ahora en el contexto de la OEA la cosa se complica porque hay varios gobiernos que lamentablemente entre los que se encuentran Argentina y México por supuesto que han llegado a la conclusión que nada con al magro no quieren acercarse al magro no quieren eh incluso eh eh participar abiertamente en la OEA en temas como estos y a mí me parece que esto es algo absolutamente inusitado nunca hemos tenido una experiencia de este tipo en la región eh al margen de las simpatías o antipatías que uno pueda tener con el secretario general de la OEA eh y y de hecho yo sí creo que al magro ha cometido eh no uno sino varios errores y errores serios eh durante su gestión él sigue siendo secretario general de la OEA y hay cuestiones que están por sobre eh las eh las descalificaciones o eh animosidades personales esto no puede traducirse en un problema personal con al magro con el actual secretario general de la OEA eh por eso es que me resulta tan difícil tomar con seriedad estas eh objeciones que hace Argentina y México para participar por ejemplo de un proceso que busque aplicarle la carta democrática y suspender a Nicaragua de la OEA en esta materia creo que Estados Unidos y el gobierno del presidente Biden que tiene buenas relaciones con México y con Argentina debería jugar y espero que lo haga un papel más resuelto más claro más nítido y y conseguir que se digamos los países actúen responsablemente de acuerdo a los principios y evalúen y examinen la conducta de Nicaragua la conducta de su gobierno a la luz o en función de lo establecido en la carta democrática cuya conclusión inevitable en mi opinión es la inmediata suspensión de Ortega de la OEA esta semana por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron unánimemente condenando el asalto al diario de la prensa las violaciones a los derechos humanos en el país pero bueno pareciera que a la dictadura de Ortega ese tipo de condena de las organizaciones de derechos humanos no tienen impacto no tienen consecuencia lo que pasa Carlos Fernando es que si solo se tratara de un gobierno autoritario con tendencias autocráticas si solo se tratara de un un gobernante narcisista pero donde el poder en lo interno está aún separado dividido hay división de poderes si en Nicaragua existiera una instancia democrática capaz de fiscalizar las actividades del régimen y frenar abusos y estuviéramos en una situación donde el gobernante de turno si bien tiene tendencias despóticas le importa lo que la comunidad internacional opine bueno esa etapa esa raya ya la cruzamos y varias veces no estamos en ese escenario estamos ante una dictadura sanguinaria con una pareja que trata al país como si fuera una finca privada y están decididos a aferrarse a cualquier precio al poder le guste o no le gusta a los nicaragüenses o esto sea o no del agrado de la comunidad internacional pasándose por arriba todos los principios todos los los compromisos los acuerdos las obligaciones jurídicas tanto en lo interno como a nivel a nivel internacional ¿por qué? porque el principal objetivo del dictador es mantenerse allí hasta morir en el en el cargo no no hay otro planteamiento aquí no hay un proyecto de país acá no hay una un conflicto de visiones ¿no? ideológicas esto es una cleptocracia es decir es un régimen que se nutre de del ejercicio del poder absoluto para la corrupción para enriquecer sus arcas personales y y eso es lo que lamentablemente existió en otras épocas en el siglo pasado en América Latina creo que cada vez hay más similitudes entre Somoza y Ortega y y en esas circunstancias el dictador queda ciego queda sordo y simplemente avanza con todo para lograr su objetivo sin embargo aún así yo sí creo que la comunidad internacional tiene un rol que cumplir y tiene que seguir redoblando esa presión y creo que eso se va a dar cuando la cámara apruebe la ley que se llama renacer que le va a dar un menú de opciones al gobierno del presidente Biden en Nicaragua hay más de 140 presos políticos de los cuales 33 fueron capturados en los últimos tres meses como parte de este cierre de la vida electoral muchos de ellos están prácticamente secuestrados nadie los ha visto ni sus familiares ni abogados y en las próximas dos semanas se vence el plazo que el régimen cedió para supuestamente investigar en 90 días algunos de estos presos varios de ellos precandidatos presidenciales pero van a ser juzgados por las mismas leyes que la dictadura estableció que salida le ves a esta crisis de los presos políticos en cualquier sociedad democrática en cualquier sociedad abierta donde se respeten los principios básicos de un estado de derecho en fin lo normal es que a uno lo investiguen y si encuentran evidencias que demuestran la comisión de un delito y la participación de uno en ese delito se ordenen medidas que pueden afectar la libertad y que pueden traducirse en la privación de la libertad de la persona eso es lo normal lo que ocurre en Nicaragua es al revés la detención va primero y ahí se investiga la gente y de acuerdo a esta legislación esa es una legislación ad hoc que se la han inventado este año en febrero de este año y que les permite mantener una persona que se encuentra bajo investigación hasta por tres meses esta figurita que le están aplicando a todos aquellos que han sido detenidos en estas últimas redadas se van cumpliendo los plazos como tú bien dices se cumplen los plazos para Cristiana para Juan Sebastián para Cruz para todos ellos el calendario es muy claro la próxima semana debería haber vencimientos de plazos y ya los primeros días de septiembre hay varios de los de los dirigentes que el plazo se cumple de los los famosos tres meses los 90 días vamos a ver qué hace el régimen si se inventa alguna algún pretexto para prolongar esa detención todas estas detenciones son arbitrarias o sea esto no tiene ninguna base jurídica esto esto es simplemente una una un abuso caprichoso de de la dictadura que puedan simplemente eh ordenar el traslado de esas personas por ejemplo eh a su arresto domiciliario podrían hacerlo si pueden hacerlo todo aquí estamos en la total indefensión en el desamparo absoluto ¿no? eh yo creo que en todo caso el régimen se va a sorprender porque en todos los contactos que yo he tenido con representantes de la comunidad internacional tienen clarísimo las fechas y están esperando que en la medida en que se van cumpliendo esas fechas se deben ir liberando a estas personas vamos a ver qué pasa pero creo que allí se le va a presentar un problema a Ortega si las elecciones de antemano hay un reconocimiento nacional e internacional de que no tienen legitimidad y por lo tanto tampoco sus resultados el gobierno que será electo ¿hay precedentes en las crisis de América Latina de elecciones que se pueden adular y se convoca nuevamente para salir de una crisis política? Ciertamente por supuesto todo dependerá de la presión insisto de la comunidad internacional esto no es no es un camino sin retorno esto no es algo una algo fatídico algo algo que nos condena a partir de del 7 de noviembre a otros 5 años de Ortega no no señor Ortega se sepulta se condena a partir del 7 del 7 de noviembre porque si él ejecuta lo que ha planificado todo indica que ese es el objetivo termina enterrado mucho más abajo de lo que está con una yo diría total total falta de de creibilidad creo que es muy probable que algunos países democráticos decidan retirar sus representaciones en Managua precisamente por una una conducta de esta naturaleza nosotros esperamos también activar al Consejo de Derechos Humanos donde comparece la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet para que ordene una nueva comisión una una delegación de investigación en el terreno respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua creo que en otras palabras la pista se le pone aún mucho más pesada a Ortega a partir del 7 de noviembre una vez que él pretenda celebrar o inaugurar un cuarto periodo consecutivo de 5 años que no va a contar con la más mínima mínima cuota de legitimidad estamos hablando de un camino complejo de una transición democrática ahora esa transición democrática es con Ortega o sin Ortega y Murillo Ortega en este instante se ha aprovechado porque nadie pudo anticipar lo que este señor estaba dispuesto a hacer a nadie se le pasó por la cabeza que pudiéramos estar enfrentados a un cuadro de este tipo pero creo que ya hoy los que no lo conocían saben perfectamente de las características del personaje y de los extremos a los que están dispuestos a llegar para perpetuarse en el poder y en ese sentido creo que una vez que logre consumar el plan de reelección de una reelección más creo que ya se abren las puertas para una nueva fase en la relación con la comunidad internacional donde las demandas y las exigencias de transición democrática van a ser mucho más fuertes eso es lo que dice el defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco continuamos con el doctor Humberto Belli ex ministro de educación y ex directivo de Funides si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y ahora vamos a conversar con el doctor Humberto Belli sociólogo y ex directivo de Funides quien se vio obligado a resguardar su libertad fuera del país ante la persecución del régimen contra directivos de este centro de análisis del sector privado le preguntamos sobre el impacto de la represión y el silencio que hoy mantiene el COSEP y los gremios del sector privado ante el cierre de la vida electoral y sobre el papel que están jugando los obispos de la conferencia episcopal en esta crisis hablamos sobre las proyecciones del 7 de noviembre en unas elecciones en las que no hay por quien votar y que perspectivas existen de lograr una transición democrática en 2022 y esto fue lo que respondió Humberto las últimas acciones del gobierno en Nicaragua cerrando la vida electoral sumado a la represión y la persecución está imponiendo un estado de terror que ha sido denunciado por la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis de Managua hay alguna luz de esperanza o se impondrá el silencio el silencio cada vez es más tentador para muchísimos sectores debido que este régimen intimidante amenaza muchos particularmente al empresariado menos a la iglesia que tiene una tradición de mucha valentía a través de los siglos y que tiene como vocación ser una voz profética que resiste la amenaza y las presiones del entorno yo veo que la iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede los otros sectores los veo muy intimidados por un lado han destruido partidos políticos han encarcelado los principales opositores han silenciado las principales voces de disensión vos por ejemplo podés seguirlo haciendo porque te destruiste aquí en el país igual que yo podemos hablar desde afuera pero ya desde adentro se está volviendo casi imposible expresar la verdad y hacer críticas que serían normal en cualquier sociedad democrática ¿Qué impacto tiene en esta situación el asalto al diario de la prensa que ya cumplió una semana de estar tomado por la policía? Sí, es una clara señal de que no hay una tolerancia al disenso incluso a mí me extraña la prisión de personas como por ejemplo Francisco Aguirre Sacasa que era un hombre muy moderado que más bien estaba hablando sobre temas internacionales igual Pedro Joaquín que Chamorro mantuvo siempre una actitud de crítica constructiva y haberlos apresado a ellos 90 días incomunicados si acaso no más es una señal de una susceptibilidad susceptibilidad tremenda o casi paranoia a cualquier persona que pueda disentir de ellos y después no pudieron tolerar a la prensa yo creo que aquí hay una especie de psicosis algo que va más allá de la racionabilidad política y que expresa que hay una verdadera un verdadero factor de odio factor emotivo que están nublando la razón de las autoridades y está llevándolos a cometer una serie de atropellos que no son necesarios desde el punto de vista estratégico es decir Ortega pudiera haber ganado las elecciones con todos los recursos que tenía de control de los fiscales de control del padrón electoral podría haberse la ingeniado como él lo ha hecho en el pasado para ganar las elecciones sin esta avalancha de represión que más bien le ha quedado le ha producido un costo político extraordinario pareciera que a él no le importa o a ellos no le importa pagar un costo político extraordinario y pues nos desconcierta pues esta esta opción que ellos han tenido por la lineadura esta semana el obispo de Ginotea Monseñor Carlos Enrique Herrera dijo en una entrevista a este programa que no hay condiciones para una elección transparente y que él como obispo comparte el planteamiento que hizo la arquidiócesis de Managua ¿qué papel pueden jugar los obispos y la conferencia episcopal en esta crisis? Bueno yo creo que ya lo están jugando es la única voz pública y de prestigio en Nicaragua que está señalando con claridad lo que todos sabemos que es obvio que no hay condiciones para una elección eso hasta los mismos andinistas estoy seguro que lo saben elección competitiva y libre no hay una persona creo que en el sol en el mero gobierno que piensa que va a haber una elección de verdad ya está todo predeterminado y la iglesia pues como en otras circunstancias puede y está jugando un papel sumamente importante que es mantener la luz de la verdad ante el público sectores por ejemplo que son muy relevantes en la vida nacional como COSEP yo entiendo que estén claramente intimidados no es fácil ser libre o expresar tu pensamiento cuando tienes una pistola en la cabeza un empresario que se atreva a criticar al gobierno puede tener un reparo de la DGI la aduana le puede confiscar su mercancía la alcaldía le puede meter un reparo millonario ya vemos lo que pasó recientemente con YANSA que el ministerio de construcción y transporte le está exigiendo un pago de 3.7 millones de dólares porque supuestamente no cumplió bien un contrato es decir son campanadas de alerta que le dicen para el sector privado entrelineado en forma muy elocuente si estás molestando te va a ir muy mal pero los gremios del sector privado incluso estaban promoviendo una campaña cívica en demanda de participación electoral ahora que se cierra la vía electoral pueden o no constatar lo que ha ocurrido como lo están haciendo los obispos de la iglesia católica sabemos que el COSEP ha tenido varias reuniones y no puede definir un pronunciamiento claro en relación a esta crisis personalmente sabiendo el el chantaje al que están sometidos yo casi que preferiría que se queden callados porque el comunicado que sacaron el 23 de julio que fue el último comunicado público del COSEP invitaba al pueblo a participar en el proceso electoral llamándolo una fiesta cívica cuando ya las condiciones estaban bastante ennegrecidas el único partido que quedaba con posibilidades era Seporele ahora que ya Seporele está eliminado y que es clarísimo que no hay ninguna condición para elecciones libres sería pues terrible ¿verdad? que el Consejo Supremo Electoral o alguien del empresariado llamara a participar en las elecciones ahora criticarla lo veo muy difícil por lo que te dije antes si un director va a poner su firma en una crítica puede verse expuesto a terribles sanciones económicas hasta la convicción de sus bienes y el problema es que las críticas delicadas las críticas propositivas hechas con diplomacia irritan a la pareja gobernante ya vemos por ejemplo los desagruptos contra Costa Rica y contra España no fueron porque esos dos países hicieran algún ataque grosero al gobierno sencillamente pedían elecciones libres respeto a los derechos humanos pero hay una susceptibilidad tremenda que no lo habíamos visto antes de la pareja gobernante pequeñas críticas insinuaciones los irritan muchísimo entonces eso hace muy difícil la libertad de expresión que se espera el 7 de noviembre los andinistas o por lo menos una parte de los orteguistas claramente van a votar por Daniel Ortega los partidos colaboracionistas nunca han tenido respaldo del electorado las opciones que le queda a la mayoría de la población cuáles son abstención voto nulo o simplemente encontrar otra manera de manifestarse yo creo que la forma elocuente y visible de rechazar el proceso electoral es absteniéndose yo en las últimas elecciones las elecciones del 2016 yo estuve presente en muchas juntas receptoras de voto porque en las elecciones anteriores en las que participó Fabio Gadell yo tuve mi cargo apoyar 35 juntas receptoras de voto en Managua entonces en las elecciones siguientes las del 2010 las del 2016 yo recorrí todos los lugares donde había estado en las elecciones anteriores y me sorprendió la enorme abstención casi no lo podía creer en la junta receptora de votos mías en la carretera sur donde antes tenía que hacer filas de dos o tres horas para poder votar habían dos personas o sea fue increíble la abstención entonces eso que hacer una abstención masiva y que sea documentada por periodistas creo que sería la forma más elocuente demostrar el rechazo del pueblo nicaragüense a la elección porque si la gente llega a hacer un voto nulo va a dar la impresión de que hay participación de que vos no podés saber si la persona votó nulo o no votó solamente ve la gente afuera del recinto electoral entonces creo que la forma más efectiva de rechazar el proceso electoral es obteniéndose y sin embargo en dos mil dieciséis a pesar de esa abstención masiva Ortega se religió tuvo un reconocimiento de la OEA y de mucho gobierno a nivel internacional y a nivel de la comunidad nacional también a pesar de la abstención tuvo un reconocimiento político ¿cuál es la situación ahora? hay un debate en la comunidad internacional de no reconocer los resultados a nivel nacional la comunidad nacional le otorgará legitimidad a esta reelección de Ortega después de la matanza después del cierre de la vida electoral la comunidad internacional ya desde ya está desconociendo las elecciones nicaragüenses como algo legítimo ya han perdido toda legitimidad internacionalmente nacionalmente también pero como vos decís será necesario dentro de Nicaragua que distintos sectores desconozcan la legitimidad de esas elecciones y ahí por ejemplo la iglesia tiene la libertad de acción de hacerlo porque aunque echen presos sacerdotes el callar la voz de la iglesia es muy difícil el ejemplo de Cristo es que él nunca cayó la voz de la verdad aunque lo crucificara y ese es un ejemplo que ha seguido la iglesia heroicamente a través de los siglos entonces es de esperar pues de que el clero los obispos hablen con plena claridad pero va a ser más difícil de conocer el resultado electoral para sectores que están sumamente intimidados que están realmente bajo la ley del chantaje aquí es como que tenés como que estás bajo el dominio de un alcapone que si te portas mal te arrasa tu tienda entonces veremos pero ojalá que el sector privado aún al riesgo de ser castigado tenga el coraje patriótico la valentía de decir esta elección no la podemos reconocer lo contrario sería demostrar pues una cobardía enorme y estar y confesar pues de que están chantajeados has hablado de la valentía y la labor profética de la iglesia pero los los obispos y los sacerdotes también están amenazados con una gran virulencia han sido atacados por el presidente y la vicepresidenta que la llama que lo llama curas hijos del demonio el papa francisco el vaticano está respaldando a esta iglesia que hoy está siendo perseguida estamos esperándolo carlos fernando ojalá que suceda yo recuerdo en tiempos de la revolución sandinista que el papa juan juan pablo segundo mandó una carta de solidaridad al arzobispo oando antes de ser nombrado cardenal cuando la iglesia de nicaragua estaba siendo sometida a muchas presiones y luego cuando llegó a nicaragua fue muy claro en las cosas que dijo al punto tal pues de que los sandinistas trataron de boicotear la misa ojalá pues que el papa francisco que debe estar muy bien informado de lo que ocurre en nicaragua de una voz de aliento a los obispos nacionales para que nos sintamos acompañados de la más alta jerarquía de la iglesia católica después del 7 de noviembre portegas se reelige sin legitimidad internacional bajo una controversia a nivel nacional en cuanto a las capacidades de distintos sectores realmente de pronunciarse de definirse ante esta crisis que posibilidades tiene nicaragua de que estas elecciones sean anuladas y que sea convocada una reforma electoral y una verdadera elección a futuro yo creo que esa va a ser la grita de la comunidad internacional y también de los sectores internos de nicaragua pedir una nueva elección eso creo que va a ser la presión y la única alternativa cívica que queda hacer una presión muy fuerte por un lado de conocer las elecciones tal como fueron y exigir como se está haciendo hasta cierto punto en venezuela un nuevo proceso electoral con garantía plena que los ortegas pues no lo van a permitir porque pues ellos tienen mucho que perder si pierden el poder después de lo que ha ocurrido una transición democrática en nicaragua es posible con ortega y murillo o debe ser sin ortega y murillo yo lo veo imposible con ortega y murillo si fuera posible creo que hubieran podido ceder algo en estas elecciones y no los veo a ellos soltando el poder ellos sienten que están en una forma atrapados sin salida es decir que si sueltan el poder no van a tener posibilidad de conservar sus privilegios tienen el riesgo incluso de ser enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el 2018 entonces ellos se están aferrando al poder a mi juicio no solamente por ambición de continuar y por los deleites del poder sino porque sienten que no tienen salida fuera del poder no sé si podría orquestarse alguna especie de arreglo nacional internacional que les permitiera lo que hemos llamado una escalera de oro de bajada un aterrizaje suave pero si eso no se puede armar si no hay posibilidad de un aterrizaje suave para la pareja presidencial ellos van a seguir atrincherados en sus temores y en el carne el sector público en el que vos trabajaste como técnico en el banco central en los años 70 y después como ministro en los años 90 en educación que que rol tiene en esta crisis algunos dicen que son rehenes del régimen otros dicen que bueno son también partícipes políticamente de este gobierno hay de los dos hay círculos en el gobierno que son totalmente cómplices de la pareja porque están beneficiándose del sistema incluso puede haber dentro de ellos presiones hacia la pareja para que continúen porque eso le garantiza a ellos seguir disfrutando del pastel pero hay otro también otros sectores dentro del mismo gobierno que están viendo que la actual ruta puede redundar en pérdida de visa como ya está ocurriendo en sanciones que van a afectar muchísimo el país y de rebote también a ellos mismos entonces creo que hay un sector incondicional que quiere conservar el estatus quo y otro círculo alrededor de que estoy seguro que están teniendo grandes dudas sobre el rumbo a que lo está llevando Ortega y es muy probable que hayan fracturas y disenciones internas claro que todas son calladas y solapadas porque hay un régimen de intimidación muy fuerte pero yo he visto instancias incluso lo experimenté en una ocasión que caí preso por unas horas de que hay oficiales hay policías hay militares que no están contentos del todo incluso conozco algunos detalles que no puedo revelar porque estaría comprometiendo a la fuente pero me consta en algunos contactos personales de que hay descontento fuerte incluso dentro de las filas del ejército podría ser este el origen de alguna semilla de cambio interno o de que esas fracturas se conviertan eventualmente en una grieta ojalá y ojalá existan gente suficientemente valiente dentro del propio sandinismo para decirles no que se vaya sino que por lo menos no siguen el rumbo tan represivo que ha adquirido Nicaragua en los últimos meses yo no veo la necesidad de esta escalada represiva que más bien está llevando al país o al precipicio o a una situación sumamente incierta y yo creo que dentro del mismo sandinismo debe haber gente que dice no hombre cuál es la necesidad de hacer todo esto hay mucha gente dentro del sandinismo que son inteligentes tienen sentido común tienen miedo pero en sus adentros deben de estar pensando que este no es el rumbo correcto para Nicaragua ni para ellos mismos y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Buenas noticias este año las fiestas patria del 14 y el 15 de septiembre quedan a la mitad de la semana y por eso la compañera Rosario ha decidido tender un largo puente de ocio conmemoración de las fiestas patria bicentenaria 2021 vamos de vacaciones decretando a sueto con goce de salario a partir del día 10 de septiembre es decir viernes al finalizar la jornada ordinaria de trabajo y cerramos el periodo el domingo 19 para todos los trabajadores del estado reincorporándonos a las labores ordinarias el lunes 20 de septiembre de plano puede un país pobre como Nicaragua mandar de vacaciones a todos los servidores públicos por 10 días claro que puede ven las ventajas de que una sola persona decida qué hacer el comandante también decide acuérdense que aquí la responsabilidad civil y criminal se reparte 50-50 la buena noticia es que si la policía está de vacaciones van a cesar las desapariciones y secuestros ¿será? no lo creo hasta que también desarmen y disuelvan a los paramilitares vacaciones hermanos hermanas para celebrar en grande las fiestas bicentenarias la primera independencia la batalla de San Jacinto histórica que marca nuestra identidad nacional y tanto más esto tiene perfecto sentido porque después de firmar la independencia de España los próceres se tomaron el equivalente del siglo XVIII a una temporada en Pocho Mil por lo menos durante 10 días los trabajadores públicos podrán hacer cosplay de Daniel Ortega y quedarse en casa viendo Netflix en horas de oficina y esta versión del confinamiento casero los mantendrá a salvo de la variante delta del COVID-19 según el observatorio ciudadano del COVID-19 en la semana del 12 al 18 de agosto se reportan 98 muertes sospechosas para un total de casi 4.000 según Confidencial más de 250 pacientes han topado las salas de COVID y las unidades de cuidado intensivo de los hospitales públicos del país y a ese número tendríamos que añadir a los pacientes de los hospitales privados y la gente que se trata en casa así que mi recomendación para los empleados públicos es que inviertan bien esas vacaciones y se queden en su casa y prepárense para el mes de diciembre porque van a dar de asueto todos los días que queden encajonados entre la purísima la Navidad y el Año Nuevo si es que la dictadura llega al Año Nuevo el gobierno de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación otorgó el beneficio de convivencia familiar a más de 900 presos y presas a nivel nacional 900 presos libres y ahora quien queda en las cárceles ah si los más de 150 ciudadanos inocentes secuestrados por el régimen con acusaciones espurias pero no crean que esta medida es simplemente una maniobra populista para cortejar el favor de los familiares de los detenidos y que se sientan en deuda con el comandante primero el régimen se ahorra la alimentación y mantenimiento de más de 900 personas segundo ahora tienen de dónde escoger para la lista de candidatos a diputados de la asamblea nacional y son buenos candidatos por lo menos no han sido sancionados por la comunidad internacional como otras personas ahora ya sabemos por qué el consejo supremo electoral prolongó el periodo de inscripción de candidato hasta inicio de septiembre estaban esperando este relevo de talentos y hablando del consejo supremo electoral la prensa reporta que la institución ha presupuestado una compra de casi 8 millones de córdobas en chocolates caramelos y confites esa purísima del consejo va a ser épica se van a ir del altar directo al instituto de diabetología que abrieron en el IPADE quizás hacen todo esto para que por fin llegue alguien o quizás es una maniobra para atraer a los votantes desencantados por el fraude preliminar que el comandante ha impuesto Brenda Rocha despliega la estrategia de Hansel y Gretel construir juntas receptoras con chocolates para atraer a los votantes venga a votar y llévese su chocolate pruebe que votó por el comandante y llévese dos chocolates es en premio porque le ahorran la molestia de alterar o destruir la boleta opositoras pero claro la comunidad internacional no está impresionada con esta maniobra el viernes por la noche el departamento de estado de estados unidos dio a conocer la suspensión de la visa americana a 19 funcionarios del poder electoral y líderes de partidos políticos sancionaron a los zancudos pero bueno por lo menos María Ide Osuna tiene algo más en común con su crush rovinegro esta es la parte en que Arnoldo Alemán se alegra hasta que se acuerda que él tampoco tiene visa México otorgó el estatus de refugiado al ex ministro de obras públicas de El Salvador Gerson Martínez acusado de recibir pagos irregulares durante el gobierno de Mauricio Funes la noticia cayó como balde de agua fría en la diplomacia nicaragüense que esperaba completar su colección de prófugos de la justicia salvadoreña soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios y cuál es el problema simplemente estamos internacionalizando el régimen de convivencia familiar Funes y Sánchez Serén vinieron cada uno con su esposa e hijos nicaragüense por gracia de Dios hay tanto prófugo VIP que ya deberíamos de fundar el barrio república de El Salvador hey quizás el comandante les puede ceder algunas tierras de las que tienen pueblo viejo para finalizar de los creadores del mapa de Nicaragua lleno de cheles nórdicos pero me estoy distrayendo de los creadores del mapa de Nicaragua lleno de cheles nórdicos llega un nuevo hito en la historia de la comunicación política ante la ola de represión que no cesa y el colapso de las elecciones presidenciales el consejo superior de la empresa privada ha retomado su posición de liderazgo en la sociedad nicaragüense y compartió un mensaje que llena de esperanza en los corazones de los ciudadanos que ansían libertad el nuevo cartel digital del COSEP dice aquí estamos Nicaragua cada palabra comunica y cada silencio también exigimos la liberación del abogado Roger Reyes el más reciente secuestrado por el régimen así como de los más de 150 presos políticos buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube necesitamos tu apoyo a confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad nos vemos en el próximo video